La Comisión de Seguridad Ciudadana viajó hasta la ciudad de Antofagasta con el fin de conocer de primera fuente las diversas problemáticas en materia de delincuencia que hoy preocupan a sus habitantes. El objetivo es recopilar antecedentes de diversas autoridades y la comunidad que permitan generar el consenso necesario para avanzar en proyectos de fortalecimiento del rol de las policías y el mejoramiento de la persecución criminal. El presidente de la Comisión, Raúl Leiva, subrayó la importancia de aunar criterios. Como presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados estamos sesionando hoy día en la comuna de Antofagasta. Este es un requerimiento que nos realizaron los propios diputados y diputadas de esta región y nos parece muy importante aunar criterios, escuchar en terreno la realidad local que nos dista mucho de la realidad a nivel nacional y cómo somos capaces además de, como Comisión de Seguridad Ciudadana, de mejorar la persecución criminal, fortalecer el rol de las policías y una lucha y un combate directo y concreto contra el narcotráfico y el crimen organizado. El parlamentario socialista detalló además que el miércoles 27 y jueves 28 repetirán esta labor en la región de la Araucanía para abordar sus distintos fenómenos delincuenciales. Por otra parte, el diputado por Antofagasta, José Miguel Castro, expresó su preocupación por la información publicada respecto al retiro voluntario de funcionarios de carabineros. La primera vez que una Comisión de Seguridad Ciudadana está funcionando acá, dando en el fondo la importancia que tiene el norte de Chile, la importancia que tiene como barrera para que fenómenos como las drogas, como los delitos importados estén avanzando hacia el resto del país. Nos han quedado cosas realmente importantes y que han salido a la luz hoy en día. Podemos darnos cuenta de que existe el problema, como se supo en toda la prensa, de que gran parte de los carabineros podría dejar de hacer sus funciones. Nosotros tenemos un 50% de los 1.633 carabineros que están acá en la zona, que perfectamente podría salir de la institución. ¿Cómo hacemos para que se queden? ¿Cómo hacemos para que sigan combatiendo el crimen? Es una de las tareas acá importantes. La jornada en terreno contempló reuniones con autoridades locales, como el gobernador regional de Antofagasta, Ricardo Díaz, el fiscal regional Alberto Ayala y el defensor regional y Ignacio Barrientos. Este trabajo se complementó con el contacto con los alcaldes de las distintas comunas de la zona, autoridades del ejército, de carabineros, la PDI y gendarmería, además del diálogo con dirigentes sociales. ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! ¡Vamos a la próxima! ¡Paz! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!